Mira, mira lo que te compré Aquí, aquí, ven, ven Ya, yo me sacrifico Ya loco, grabame No puedo avanzar ¿Por qué? No puedo avanzar ¿Por qué hay un hueón ahí? Sí ¡Acá, acá! ¡Acá morí! No, tengo huesa ahora Lo sacrifico Lo mato con abrazos ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! 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 ¡Ahí viene! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Acá, acá, acá! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh no! ¡No! ¡Llegué! 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 ¡Tiene que haber filmado esa hueá concha tu madre! ¡Oh sí! ¡Pancha, aquí está el MUN! ¡pana acá! ¡Llegué! ¡Toca la luz! ¡J ugh! ¡Llegué! ¡H και y ya está! ¡Gracias!